Sin mujeres no hay democracia y sin mujeres en los consejos no hay democracia directa. Ese instrumento, ese consejo es un arma de doble filo porque en la medida en que haya diversidad, haya mujeres, haya hombres, haya gente joven, haya personas mayores que tienen la visión histórica de lo que ha sido el consejo y de un montón de temas, de montes, de caminos, de aguas, tienen el conocimiento en sus cabezas, está documentado prácticamente en ningún sitio, personas de toda la vida del pueblo, gente nueva que llega. En la medida en que una asamblea vecinal, como la sala que tenemos hoy aquí y nosotras podríamos ser las de la Junta Administrativa, sea diversa, pues las decisiones que ahí se tomen realmente serán para beneficio de lo común del pueblo. Y no se tomen decisiones para boicotear a una parte del pueblo o para hacer solamente determinadas intervenciones en temas que interesan solo a la gente que va a consejo.